Las 10 jugadas de la semana, en la 10, dos tapones de por aquí no se pasa a Pietrus, uno a Splitter y otro a Rocoleni Ukic. Pietrus no tiene manías, tanto le pone el tapón a Splitter como a Ukic que es de Splitter. 9. Otro taponazo este de Rizaché a David para que arranque la moto de Unicaja. Garbajosa, asistencia de cabezas y dos puntos de Brown. Con Brown hay pasión y si en lugar de Marcus fuera Mitchell sería pasión de Gavilanes. 8. El a 8, dos jugadas que parecen lo mismo pero no son igual. Dos rebotes de ataque con mate para Daniel Santiago. A Santiago le hemos bautizado como Daniel San por Karate Kid, pero cuando machaca así es Daniel, ¡boom! 7. Otra vez Pietrus por partida doble, esta vez dos mates, uno en rebote de ataque tras fallo de Garbajosa y el segundo espectacular. Pietrus machacó a dos manos y se comió escola a dos carrillos. 6. En el tauo ha habido intensidad pero para las jugadas poquito. Si acaso dos mates de Splitter, uno del viernes y otro del domingo. Esperábamos más pero lo bueno de Splitter es que ha dicho no al draft y que se quede aquí. El año que viene lo volveremos a tener. Gracias, Tiago un monumento. 5. Inesperadamente a Rocco le dieron por detrás. Robo de cartera de Pepe Sánchez, tuya mía con Berni y mate de Rizaché. En unicaja como los mosqueteros, todos para uno, uno para todos. Y hasta tienen al cardenal Rizaché. 4. En la 4, dos bombas de Marcelinho Huertas en el quinto de semis. El hispano-brasileño estuvo muy acertado en los finales de cuarto. Huertas, tú que eres Marcelinho como yo, viendo esto sé por qué te quiero tanto y te doy mi corazón. 3. Taponazo de Splitter a Carlos Cabezas, pero surgiendo de ninguna parte llega Daniel Santiago para romperla. Con esas gafas, con esa cinta tan revoltoso, ya tenemos otro sobrenombre, Daniel El Travieso. 2. El DKV se fue con la cabeza alta. Lubos Barton le pone un tapón a Pepe Sánchez, contraataque de la peña y el Chico Checo que se marca un triplazo. Está claro que en el Juventud el Lubos es la fuerza de la manada. Y uno, la mejor jugada de la semana. No es la más espectacular, pero sí la más importante. El triple de Pepe Sánchez aseguró el 2-0 de la final. El de Pepe no fue el triple de Ansley, pero el sonómetro petó. Ahora Unicaja tiene tres match balls con el tau al resto. Pero atentos a Perasovic, que los troatas son los ganadores de la Davis. Hasta la próxima.